El 10 de abril de 1970, hace 50 años, Paul McCartney anunciaba públicamente su separación de los Beatles, una semana antes de la publicación de su primer álbum en solitario. Así, la carrera del que dicen es el grupo de rock más grande de la historia se terminaba y John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y el mismo Paul comenzaban a forjar su leyenda. Pero, ¿sabían que los Beatles también les gustaba el fútbol? Y cada uno de ellos tenía su equipo favorito. John Lennon, el líder de los genios musicales, nunca ocultó su amor por los colores del Liverpool. Se dice que era el que mejor jugaba al balompié y que en su juventud intentó entrar en la cantera de los Reds. Paul McCartney, el bajista zurdo, el prolífico compositor, le va a Leverton. Sí, al club que hace años no celebra ningún título. Richard Starlett, mejor conocido como Ringo Starr, es seguidor del Arsenal, sí, de los Gunners. Esta afición la heredó de su señor padre. George Harrison, el guitarrista del cuarteto, siempre callado y discreto, nunca dijo abiertamente de qué club era seguidor. Todos piensan que esto fue porque su verdadero equipo favorito era el modesto Threadmill Rovers, hoy en la quinta división inglesa. ¡Suscríbete al canal!